Preparación rumbo a la Copa del Mundo. La selección de Honduras se enfrenta a Turquía en Washington. Con algunos aficionados centroamericanos en la tribuna. La primera, este es un remate de Emilio Zaglino. ¿Verdad? Qué buen disparo. Reflazo. Y apenas por encima. Se salvaban los turcos. Otra, Roger Espinosa. Prepara, apunta, le pega. Y la pelota vuelve a salir cerca. Muy cruzado, ahora por debajo. Y después, Turquía. Tarik Kandal y Noel Valladares. Alcanza a rechazar. Segunda parte. En el error. Primero de la defensa al querer salir. Y el otro del turco. Increíble. Mevlut Erdin. Falla. No, una. Dos veces dentro del área. Increíble la que dejan ir los turcos que ya prácticamente celebraban. El primero apareció Valladares. Va hacia atrás el delantero. Controla. Y después no alcanza a rematar el desvío de la defensa. Y al 69. Erdin. Con este disparo dentro del área. La manda al fondo. Dogan, tras la buena jugada, da la asistencia. Y Turquía ganaba un gol por cero. El cuadro europeo en ventaja después de esta buena jugada individual de parte de Dogan. Y vendría más para Turquía. Al 82. Kaner Erkin. Llega. Solo. Le pega. No alcanza. Valladares a reaccionar. El primer duelo de Honduras en el Mundial. Es ante Francia el 15 de junio. Hoy los catrachos se han visto mal frente a la selección de Turquía. No se pierdan.